Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud, enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Fórmula para aliviar el reflujo de una manera rápida. Cuando tú tienes un reflujo pernicioso, de esos que no ceden con nada, ni con omeprazol, y que te diagnostican hernia y atal, y que estás prácticamente amenazado con una cirugía de hernia y atal, y que te van a hacer una fondoplicatura de NICE, porque eso no tiene otra corrección, sino con cirugía, pues no te dejes engañar, porque eso no se corrige con cirugía, no se corrige elevando la cama, la cabecera de la cama, no se corrige durmiendo en una reclinomática, sentado, no. No, esto es un problema de la mecánica de la digestión y tiene mucho que ver con lo que tú consumes y está relacionado el hígado. El hígado está congestionado. Entonces tienes que limpiar el hígado. Tienes que disolver la bilis para que la bilis pueda llegar al intestino delgado y alcalinizar el intestino delgado y contrarrestar la comida ácida que viene del estómago. Si tú no contrarrestas la comida ácida que viene del estómago con suficiente bilis, vas a empezar a tener reflujo y eso es debido a que tienes un hígado graso y un hígado congestionado. Y una solución rápida para que tú te alivies, no te cures del todo, porque la curación depende de la limpieza del hígado. Pero hay personas que hasta el agua les ocasiona reflujo. Entonces, si tú quieres tener una mejoría rápida, quitar ese síntoma de reflujo que es muy incómodo, que se te devuelve para el esófago, que te da esofagitis, que te arda hasta la garganta y te produce tos. Entonces, yo te doy una fórmula mágica que es el bicarbonato de sodio. Te lo tomas tres veces al día. Bicarbonato de sodio, tres diarios. Le agregas a cada vaso tres limones, un alca-celser, un sobre de sal de frutas, una cucharadita pintera llena de bicarbonato de sodio y lo haces con soda, con bretaña, o sea, agua con gas, esa agua carbonatada. Esa fórmula la haces tres veces al día por un mes. Eso te va a aliviar mucho de ese problema, más sin embargo, no te va a sanar la raíz del problema. Hay reflujos que se quitan fácilmente con esta fórmula, pero hay reflujos que van a perdurar mucho tiempo porque el hígado está muy tapado y muy congestionado y la única manera de solucionarlo es haciendo una limpieza de hígado.